Hola amigos, ¿cómo están? Espero que se la estén pasando muy bien. El día de hoy les traigo un video, el cual es bastante gracioso porque doy a conocer mis inicios en este hobby de las hormigas. Antes de iniciar a contar cómo me fui integrando a este tipo de hobby, quisiera mencionarte que te quedes en tu casa por favor y no salgas para nada para evitar la propagación de esta enfermedad. Ahora sí, sigamos con el video. Ahora sí, volviendo al tema, bueno pues, yo la verdad no sabía ni que existían más hormigas de las que, bueno, de las aparte de la negra y la roja. Así yo les decía, la negra, no, me mordió la roja. O las Pogonomirmex, que yo no sabía que se decían Pogonomirmex, les decía, ah no, le picó una hormiga roja de las grandes, de las grandes. Sí, así le decía, de las grandes. Y pues, llegué a este mundo gracias al canal de El Mundo de las Hormigas. Si quieres ver su canal, aquí te lo dejo en la descripción. Ese canal fue un video que vi, fue el de haciendo un hormiguero de gel. Ese fue el primerito que vi iniciando en este mundo, en este hobby. Pues normal, sí, yo decía, ah, bueno, una reina, sí. Y odio tanto mi vida, porque cuando no sabía nada, literal, casi nada, llegaban puras reinas hermosas, hermosas reinas. Una reina, recuerdo que era negra, pero grande, grande, como el tamaño de mi uña. Bueno, sí, un poco más grande. Y luego una roja, que era como una Camponotus, más grande que una Sole. Por un milímetro o dos milímetros, creo. Y yo las ponía en cajas de forrajeo, pero yo no sabía que existían los tubos de ensayo y que se podían comprar en farmacias aquí en mi ciudad. Entonces las ponía en las cajitas de forrajeo y dije que... Dios, ya falta poco para que nazca su primera hormiga. Y antes de eso, creo que agarré un tupper, le puse tierra, la humedecí, le puse agua y metí hormigas. O sea, puse ahí un pedazo de carne que se le subieran las hormigas y luego el pedazo de carne lo metí ahí al tupper. Y dije, no manches, ya tengo hormigas, ya tengo una granja de hormigas, las voy a cuidar como mi alma. Y como al tercer día, ya no había nada y dije, no, ¿por qué? Porque ya no hay nada. Y pues me di cuenta de que no se hacía así. Ya fui creciendo, fui conociendo los tubos de ensayo y dije, ah, bueno, las tengo que poner aquí. Y creo que mi primera hormiga reina legalmente, que capturé, formalmente, perdón. Que fuera ilegal capturar hormigas aquí en tu ciudad. Bueno, la capturé, dije, la voy a cuidar con todo mi orgullo. Y cada rato la molestaba, Dios mío, pobrecita hormiga. Y como tres meses después, o cuatro, nacieron sus primeras diez obreras. Y dije, no, tengo una colonia, qué chido, mamá, mamá, mamá. Mira una colonia. Aleja, eso de mí o te las quito. O te las tiro a la osura. Porque a mis papás, literal, creo que no les gustaban mis hormigas. Y pues ya... Ya ahorita ya las tengo muy bien escondidas para que no las vean. O simplemente no les importa. Y así fui creciendo rápidamente. Tuve muchas hormigas. Pasé por muchas hormigas. Pobrecitas de las hormigas que estuvieran conmigo porque fallecieron. Y un día capturé, pues, unas crematogaster. Una crematogaster. Es la que tengo ahorita de colonia. Que se llama la cocina. Y ya sé todo. Por eso hoy... Ah, se me olvidó comentarles que... Después de ver el video de David del mundo de las hormigas. Apareció el recomendado es un video de Alex. Que era temporada de atas, creo. Donde aparecía en su universidad y... Y pues grababa ahí el vuelo nupcial de las atas. No saben quién es Alex, se los dejo en la descripción. Tiene canal de YouTube. Para que lo vayan a visitar y se suscriban. Y ya casi llega a los... Dos mil suscriptores. Terminando el spam, entonces... Me vicié con la calidad de los videos de Alex. O sea, la calidad no, sino que el... El tipo de video que subía. Porque... Uff, están re hermosos. Porque en ese tiempo como tenía atas. Yo amo demasiado a las atas. Yo quiero, de hecho, tener una ata. Pero acá en mi ciudad no se da. Y pues como veía que él tenía ata, dije... Necesito seguir este canal. Para ver si algún día llegó a tener una ata. Saber qué hacer. Y me encantaban mucho, mucho los videos que hacía. Sobre las hormigas. Me encantaba ver mucho las hormigas. Me encantaban mucho las tomas de... De este Alex. Porque... Uff. Bellas hormigas que tenía. Y F por... Por la colonia que se le fugó. Y creo que eso ha sido todo. Todo el procedimiento por el que he pasado a los conocimientos de ahorita. Creo que ciertos conocimientos los empecé a desarrollar en el grupo. En un grupo que tengo de hormigas. Y en ese grupo, pues... Ahí... Creo que aprendí la mayor parte de lo que sé hasta ahorita. Que son... El tipo de hormiga poligímica. Y... Monogénica. Los cuidados. Tipo claustral, semi claustral. Y después de como dos años... No, dos años. Si llevo dos años en el COVID. No, después de como dos meses... De... Estar en... En el canal de Alex. Me apareció uno que se llamaba Rock Anna. Y dije... Ah, vamos a ver cómo está. Y pues full. Me llenó casi la cabeza llena de información. Casi no entendía nada. Y dije, a ver cómo. Y me la pasé. Creo que... Un video completo para entenderle... Tardaba como una hora. O sea... Si no, no entendía nada. Y dejaba... Dejaba de... Ver el video. Me frustraba y... Y me ponía a ver... Cosas X. Y creo que... Las cosas que más... Función tienen para mí. O sea... De que... Por las que pasé... Y me ayudaron bastante para... Saber más de las hormigas. Fueron... Pues el canal del mundo de las hormigas. Para saber... Pues de que las hormigas... Cómo se alimentan... Cómo se alimentan... Qué comen... Qué hormigas son exóticas... Qué hormigas... Cómo capturar mis hormigas... Cuernavacán... Pues cómo criar atas... Que es lo mejor que he aprendido en toda la vida. Cómo criar atas... Sus colonias que amo mucho. La verdad... Si fuera Alex... No... No... Estaría viéndolas... Ahorita mismo. Y el canal del... Del Rock Ants... Del Señor Rock... Que... Ufa... Que gracias a él... Sé muchas cosas... Que se lo agradezco mucho... Si está viendo este video... Le mando un gran abrazo... Señor Rock... En conclusión... Las cosas que... Más influyeron... En... Cómo crecí ahorita... En... En este hobby... En conocimiento... Pues... Fue el mundo de las hormigas... Canal de Alex... Cuernavacán... Y... Pues... El Señor Rock... Que les mando un gran abrazo... Dios mío... Ya se acabó el video... Dura 10 minutos... No manches... Que padre... Mi primer video... De 10 minutos... Bueno amigos... Espero que les haya gustado... Mucho el video... Recuerdas... Que si te gustó el video... Le puedes dar un like... Sé que no fue un video... Tan así de... Ay no manches... Que padre... Es un video... Muy improvisado... Literalmente... Tardé como... 5 minutos... En hacer este video... Pero... Me agradecerías... Mucho... Bueno... Me... Me agradaría mucho... Si le das un like... Te suscribes... Y activas la campanita... Yo soy... Hernán Antonio... Nos vemos... Hasta el próximo video... Adiós... ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!